En estos momentos, los más afectados son los que más cerca debemos de tener en el corazón. Como los que más sufren, son los que más cerca están en el corazón de una madre. Por eso, en esta celebración de la Eucaristía, yo os invito a todos a orar ante la Santísima Virgen María, en primer lugar, por los que han perdido la vida en esta gran tragedia. Desgraciadamente, las noticias que vamos teniendo poco a poco, va creciendo el número de víctimas mortales que se está conociendo. Tengamos presente a sus familias, a todas las personas que forman parte de su vida, a los pueblos y ciudades que se han visto afectados por esta tragedia. En el fondo, los cristianos nos sentimos hermanos de todos los hombres, miembros de la familia humana. Y también la Iglesia tiene que vivir como una familia que transmite fe, que transmite esperanza a nuestro mundo. Me gustaría dirigir en estos momentos unas palabras a las víctimas, a sus familias, a los que han sufrido situaciones dramáticas. Muchos, gracias a Dios, han superado la situación. Pero también hemos de pensar en todas estas personas que han pasado la noche angustiadas, en situaciones dramáticas, atrapadas muchas veces por el agua y sin poder llegar a su casa. A ellos, a sus familias, que tanto han sufrido esta noche también, los tenemos presentes en nuestra oración. A los difuntos, oramos por ellos, y también a todas las personas que se han visto afectadas. En este momento queremos manifestarles la solidaridad, la cercanía, cercanía de la Iglesia que se manifiesta en nuestra oración, nuestra solidaridad con ellos, y en la medida en que podamos acompañarles también y atenderles en sus necesidades. Y también una palabra también a todos los cristianos. Yo creo que en estos momentos, en la medida de nuestras posibilidades, las parroquias también se han visto afectadas, pero que en la medida de nuestras posibilidades hemos de tener presentes a todos los que sufren, que sientan en nosotros una mano amiga, una mano de hermano, que sabe compadecerse de ellos y que sabe estar atentos a sus necesidades. Yo invito a todos los cristianos a que todos los afectados sientan, experimenten esa cercanía de los cristianos, que es cercanía de hermanos, que si hay personas que en estos momentos se han quedado sin casa, no pueden vivir en su casa, que encuentren en la Iglesia, en los cristianos, una mano de hermanos y una mano de amigos. Así manifestaremos también que somos hijos de la Virgen de los Desamparados. Hoy los desamparados de nuestra sociedad son precisamente estas personas que en estos momentos más necesidad de cercanía, de afecto, de solidaridad tienen. Que ellos estén en el centro de nuestro corazón. Que así sea.